La consecución política es que estás iniciando un proceso sin existir ningún antecedente, ninguna prueba o ningún hecho. Se establece contra la señora Ibarra, que en 2020, el año pasado, había realizado diferentes hechos, hechos irregulares, hechos que van en contra de la población. Pero precisamente en cuarentena se advierte que ella ha formado parte de la red de extorsión, porque supuestamente habían extorsionado en La Paz, en la zona sur, lo que se ha establecido no se podía salir y mucha gente por necesidad, por ir a la farmacia, por ir a la tienda salieron y ellos habrían cobrado extorsionando a la gente, facilitando su propio vehículo a otras personas y en su propio vehículo se han encontrado materiales que responden a la policía boliviana, uniformes, toletes, gases lacrimógenos. Entonces, esos hechos tienen que investigarse, no se puede dejar a un lado o no se puede pasar. ¿Qué va a decir la población si existen las pruebas? En ese aspecto, el Ministerio Público, el fiscal asignado o los fiscales que tienen esa tarea de investigar, tienen toda la responsabilidad y la obligación de averiguar. ¿Qué ha pasado con su vehículo, con esa red de extorsión? Seguro que mucha gente ha sido afectada en su oportunidad, sacados de multa, que sacaban multas por salir. Entonces, consideramos que la señora Ibarra debe someterse. En el proceso de investigación tiene el derecho a la defensa. ¿Qué ha pasado con su vehículo, con su vehículo, con su vehículo, con su vehículo, con su vehículo.